estos son algunos de los mejores memes que surgieron después de la caída de facebook instagram y whatsapp este 4 de octubre del 2021 y es que después de que por varias horas estas redes sociales permanecieran sin funcionar a los segundos de regresar se comenzaron a difundir algunos memes acerca de este asunto a continuación veremos algunos de los mejores que se han publicado desde el 2010 no mandaba mensajes de texto unas horas más y me volvía tiktoker whatsapp viendo como facebook e instagram ya funciona mark zuckerberg y sus compas intentando restablecer las redes sociales ya hay sistema ya quedó jefe lo importante es perder el tiempo yo hace rato sin redes sociales yo ahorita viendo los memes que ganas de ser instagram facebook y whatsapp para dormirme unas 8 horas en el día aquí una clara referencia al juego del calamar donde el único que sobrevivió fue twitter mark zuckerberg intentando arreglar facebook whatsapp e instagram yo después de aventar el modem pensando que no servía con cuidado es un héroe que descarado whatsapp pidiendo que revise mi conexión revisa la tuya papi tiktok viendo cómo se caían las demás redes sociales que susto pensé que mi recarga de 50 se me había acabado las oficinas de facebook en estos momentos he vuelto he vuelto mark zuckerberg perdiendo 6 mil millones de dólares yo después de perder un billete de 20